¡Suscríbete al canal! 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 que todos tenemos que conocer los niños, los jóvenes, los adultos todos tenemos que venir a conocer el Museo de Antioquia todos están invitados, claro que sí es una gran oportunidad apreciado Elkin, tenemos la misión de buscar 11 murales del maestro Pedro Nel Gómez ya tenemos el primero arranque, arranque que los encuentre el primero ya, ya vamos uno el primero arranque pues Pavel la sala del alcalde ¡eh Cate mira! una, dos tres, cuatro del maestro Pedro Nel Gómez cuatro, la de la entrada cinco nos faltan seis bueno siga buscando no Dios yo ya voy dos tres, cinco ya llegó chao sala del consejo así me hubiera gustado de batir a cacate la nueve me encanta este es el antiguo consejo municipal Medellín es espectacular no pero total genera respeto divino me encanta bueno yo no he encontrado no he encontrado más no, no, no hay que seguir busque, busque ¿segura? porque ya no hay una nos dijeron 11 bueno ya recorrimos todo el museo de Antioquia yo solamente encontré nueve horas contigo yo también solamente encontré nueve pero bueno nos dijeron que eran 11 nos tumbaron o que yo creo yo creo que sí porque de verdad es que ya busqué por todas partes y no ya las conté exactamente y nada listo vamos qué cansancio no, no, no 11 piezas ¿de dónde? no, no, no encontré nada yo también encontré nueve entonces no son 11 son nueve nos dijeron mentiras perdón perdón hola maestro ¿qué más? oiga maestro estamos aquí en pleno museo de Antioquia son nueve murales con 11 puentes de maestro Pedro Nel Gómez contéstenos está muy serio está serio mejor preguntémosle a él que invertió de siempre otra vez ¿qué tal? ¿cansaditos? ay no, no, no sí encontré nueve nueve de once murales yo también estamos perplejos hasta la coronilla buscamos y nada pero recordemos que son 11 ¿qué pasó? no sé no, pero hay nueve a los dos nos tocó que eran nueve nos escondió en realidad son 11 murales del maestro Pedro Nel Gómez que hay en el edificio lo que pasa es que recordemos que el museo de Antioquia ocupa muchos espacios vale hay dos murales que todavía están muy escondiditos uno en la parte sur donde todavía tenemos algunas cosas agrupadas ese mural se llama la mesa vacía del niño hambriento está todavía muy guardadito ojalá en algún momento podamos tener acceso a él el otro está en uno de los locales comerciales del museo que se llama el matriarcado por eso fue que esos dos no pudieron como ver los niños que se han convertido hicieron trampitas pero yo sé que hicieron una gran tarea y un gran esfuerzo de encontrar los que descubrieron sí, sí, sí muy bien muchas gracias don Elki muchas gracias don Fernando que está muy serio hoy está serio pero es muy formal de verdad que él es una gran persona por favor de corazón regaló gran parte de su obra para todos los medellineses y antioqueños aquí al museo de Antioquia para que fuera un disfrute en conjunto ¿cierto? amplio muchas gracias don Elkin por este hermoso recorrido aquí en el museo de Antioquia ícono del país a ustedes a Santiago y Cate gracias por venir al museo y que bueno que esto sea una gran apertura para todos amén Dios lo bendiga y este lugar me encantó quiero comprar todo todo por favor visiten el museo de Antioquia lo más bonito de Medellín que estén muy bien vamos con más de un siglo de historia el museo de Antioquia no solo ha sido testigo de la transformación de la ciudad sino que a su vez es el lugar donde se cuenta gran parte de esta con una colección de más de 5 mil piezas de arte el museo fue fundado en 1881 el gobierno de la época le dio el nombre de Museo y Biblioteca de Sea en honor a Francisco Antonio Sea quien tuvo un papel en el movimiento de independencia de inicios del siglo XIX en Colombia en sus inicios el museo ofertaba entre otras cosas exhibiciones permanentes de reliquias históricas que pertenecían a personalidades o estaban relacionadas al movimiento de independencia pinturas coloniales y manuscritos dejó de funcionar algunos años y en 1946 gracias a la sociedad de mejoras públicas reabrió sus puertas en 1955 el museo se instaló en la antigua Casa de la Moneda justo al lado de la iglesia La Veracruz en 1977 el museo cambia su nombre y pasa a convertirse en el museo de Antioquia y es justo ese año cuando se abre la sala Pedrito Botero gracias a una donación de obras del artista Fernando Botero su sede actual desde el año 2000 está en pleno centro histórico de la ciudad este edificio fue hasta finales de los 80 el Palacio Municipal de Medellín con 14.500 metros cuadrados con influencias del arte de coamericano fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Nación en 1995 y restaurado en la década de los 90 por la Fundación Ferrocarril de Antioquia este fue el primer museo construido en Antioquia y el segundo en el país hoy por hoy es un lugar que se encuentra entre los mejores museos del mundo es memoria de una ciudad de un departamento es una memoria de la humanidad y del cual no es solo una memoria de este momento sino que es una memoria que hay que conservar por el resto del tiempo que podamos estar dentro de este planeta en el año 2001 se inauguró la Plaza Botero con 23 esculturas del artista convirtiéndose así en el espacio con la mayor cantidad de obras del maestro Fernando Botero todo gracias a sus diferentes donaciones a lo largo de la historia del museo este año cumplimos 20 años precisamente de la plaza y de esa donación de esculturas y somos un referente un referente no solo dentro de la ciudad sino también dentro del mundo nosotros somos un referente como museo por tener esta plaza esta plaza posibilita un espacio de encuentro un espacio de estar en conexión con el patrimonio de saber que es un espacio público pero que es de todos y que nos pertenece y que lo cuidamos con el fin de tener un museo como espacio de encuentro y reflexión que reconoce su entorno que busca dejar de lado las brechas y la exclusión nace el proyecto 360 con el cual se busca que el museo trascienda más allá de sus paredes museo 360 es todo el museo el museo por todas sus calles y eso implica no solo abrir puertas sino también crear proyectos proyectos de ciudad proyectos que estén tanto nuestros vecinos y se acerquen a nosotros y estar compartiendo y estar juntos en una comunidad sino también para todo aquel que venga entonces museo 360 es tener habilitados puertas que estaban cerradas que puedan dar vista a ese transeúnte y puedan mirar internamente al museo y ver exposiciones del museo y también como proyectos el museo de Antioquia es un espacio vivo que no solo es testigo de la transformación de la ciudad sino que por el contrario ha hecho parte de ella estás viendo dos locos por mi ciudad nada más y nada menos en el museo de Antioquia don Fernando Botero máximo exponente vamos a hacer el tema la curaduría limpiar yo no le puedo quedar mal a la Tatiana ve limpiemos dale dale antes quedamos bien porque estamos ayudando o sea ve servicio social siempre hay que hacerle venga yo cojo este cojo este ah ya está este boterito chiquito vea que lindo y como se limpiará eso pues empecemos a ver empecemos a ver no ojo locos que pasa que pasa como están buenas tardes hola Pedro Pablo David nada más y nada menos estamos ayudando para que queden bien limpias no se va a poder en el momento porque esta actividad se realiza solamente con el conocimiento adecuado o sea de conservación eso no es que uno llegue no señor no se debe tener digamos un conocimiento previo digamos instaurado pues por la restauradora pues que nos ha dicho cómo se hace el mantenimiento de las obras la limpieza superficial de las obras que le hacemos con estos trapos de microfibra pero lo más importante como estamos en COVID entonces hay que tener la protección adecuada también el conocimiento previo de cómo se hace la limpieza superficial de las obras etcétera eso no es que echando alcoholcito y barzol hay unos específicos específicamente hay un para cada obra para pintura tiene su manera de limpiar la limpieza que hacemos en la fábrica de conservación o sea es una limpieza superficial utilizando materiales que son de microfibra que no van a alterar digamos o abrasionar la superficie de las obras obviamente también es una limpieza que se hace coordinada pues con la restauradora pues pendiente de cómo se procede y para que tengamos pues como un control de la limpieza ¿y cada cuánto las limpian? esa abriga de conservación se realiza cada mes cada mes se hace apoyados también por el equipo de mantenimiento del museo nos apoyan las chicas de salas obviamente como les decía con toda la con toda la protección adecuada el tapabocas los guantes ¿cierto? y el traje antifluidos yo ya me iba a ir con el marcador Felpena a hacerle un bozo a la pintura de Botero maluco ay no Santi no pero yo la verdad obviamente eso no pero yo sí pensé que se podía limpiar pues normal así como no limpian la casa ya como les dije o sea es una cuestión muy controlada y obviamente pues coordinada pues por la restauradora del museo eso no es así tan simple Cate venga sigamos entonces si quieres si quieres les hago una demostración de cómo se haría una limpieza superficial por favor Pedro Pablo muchas gracias en el caso de las esculturas entonces utilizamos el trapito de microfibra ¿cierto? el trapito de microfibra entonces esto como les decía sin ningún líquido simplemente hacemos una limpieza de arriba hacia abajo ¿cierto? entonces vamos removiendo suavemente el polvo acumulado pues por por el ambiente ¿cierto? entonces haciendo esto si hay zonas digamos que hay pliegues o depresiones entonces con la brochita o también utilizamos una pequeña perilla de aire también como para sacar el polvito pero no le aplica ningún producto ningún producto porque es una limpieza superficial es de conservación digamos esta actividad ¿cierto? y para mantener precisamente la tonalidad del bronce porque cuando tiene mucho contacto se empieza a brillar a perder su tono y pierde la pátina la pátina que es un elemento protector entre el metal y digamos y el exterior o sea la pátina cumple una función estética y también de conservación maravilloso ¿no? pues venga muchas gracias hombre pero Pablo que pena que pena ya entrego entonces casi una catástrofe yo igual pero gracias Dios mío gracias gracias viste ya nos íbamos a poner que ayudar de lambones no mi hijo la colección del museo de antioquia cuenta con más de 5000 piezas que dan cuenta del surgimiento recorrido y transformación de la historia y las expresiones artísticas tanto del departamento como del país esta gran colección se da gracias a que el museo permanentemente amplía el número de piezas la cual incluye pinturas dibujos esculturas documentos y piezas históricas entre otros objetos todo esto con el fin de tener un museo en constante renovación donde siempre el visitante encuentre algo nuevo el museo cuenta con 17 salas permanentes de exhibición las colecciones fueron conseguidas en su mayoría por donación de artistas familiares de artistas y coleccionistas privados algunas han sido obtenidas por el museo con recursos propios en las obras de arte se cuentan pinturas de caballete esculturas y bienes gráficos y documentales mientras que en los objetos históricos que componen la colección del museo se tienen armas bienes personales y utilitarios además de documentos históricos en total las obras de arte e historia ascienden a aproximadamente 4.244 objetos el museo también cuenta con una gran cantidad de piezas arqueológicas entre las que están cerámicas y piezas de orfebrería indígena artefactos líticos como puntas de flechas y textiles los cuales llegan a alrededor de 1566 desde 2011 han ingresado a las colecciones del museo alrededor de 135 obras por medio de donaciones entre ellas la serie Viacrucis la pasión de Cristo del maestro Fernando Botero un museo que continúa contando la historia de la ciudad y que seguirá latiendo en pleno corazón de Medellín así llegamos al final de dos locos por mi ciudad en un lugar mágico lleno de arte e historia ojo visiten los museos que estos permiten sin duda ninguna conocer las diferentes culturas de la humanidad chau chau ojo 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 Gracias por ver el video.